Una noche más, hoy es jueves, es 24 de agosto del año 2023. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios del Tripa, los saludamos a usted en esta noche. Ya entramos en lo paranormal, dejamos atrás los huesitos de marrano, la música, nuestras invitadas. Pero ahora sí, nos vamos a concentrar en estos temas, que al final cada quien puede sacar su propia conclusión, estos temas sobrenaturales. El cartel paranormal les da la bienvenida y la noche de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. A lo mejor usted no lo ha escuchado, a lo mejor sí conoce de él, a lo mejor usted dice, a mí me hablaron de eso, Dani. A lo mejor usted desde una cárcel esta noche logra comunicarse con nosotros para que participe. Trabajó en una cárcel, visitó a alguien en una cárcel y ha escuchado hablar de los duendes en las cárceles. Los duendes en las cárceles, el tema de hoy, claro. Si usted también quiere compartir una historia de miedo, por favor. Pero el tema base de esta noche es los duendes en las cárceles. En pocos minutos voy a tener a un invitado que nos va a hablar de este tema. Y ojalá ustedes de las cárceles, de diferentes lugares, participen esta noche hablando de este tema tan extraño, tan común como es hablar de duendes. Pero nos vamos a centrar más en los duendes. Están en las cárceles, han trabajado en las cárceles. Los reclusos pueden llamar y que nos cuenten bien. ¿Cómo es eso de los duendes en las cárceles? Aquí hemos oído historias de reclusos que cuentan que fabrican sus duendes. Bien sea en un dibujo en una pared, bien sea en una maderita, no sé. Los fabrican y que estos duendes les hacen favores. El tema de los duendes es bien interesante. Espíritus. Algunos dicen que son los que cuidan la tierra y todo. Los clasificaría ya más como los gnomos. El duende yo lo veo más como un espíritu. Que los magos, claro, en medio de la naturaleza invocaban. Entonces también salen de allí los espíritus. Y los ponían para bien o para mal, ¿no? Hacer su labor. En la brujería hemos oído que a muchos santos, por ejemplo, los utilizan para el bien o para el mal. Lo mismo es con los duendes. Y mucha gente por eso consigue sus duendes, sus muñequitos, sus collares, sus pulseras de duendes. Y le pide un favor al duende. Que le vaya bien en el amor, que le vaya bien en la salud, que le vaya bien en el dinero, en el negocio, en la casa, etcétera. Pero en las cárceles hay fama que los reclusos hacen duendes. Inclusive hay cárceles donde alguno de los reclusos es el que los fabrica. Y ya cada persona lo ritualiza o le pide el favor al duende de lo que necesita. ¿Ustedes creen en esto? Es posible que a través de uno de un muñequito, de un dibujo, de una pulsera, de un collar que contenga un duende, un tatuaje, por ejemplo, pueda hacernos favores. Si usted está, si ha conocido este tema, si trabajó en una cárcel, tuvo un pariente en una cárcel y vio, escuchó hablar de los duendes en las cárceles, por favor, es momento de llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Es bien interesante ese tema. También en Instagram, en la publicación de los duendes, ahí ustedes pueden dar sus comentarios. O si también prefieren, a través de mi TikTok, en Danny Tres Palacios, también los invito y se pueden conectar. Ahí ustedes pueden decirme que quieren participar y adelante. Claro, el tema es muy reducido porque no todo el mundo conoce este tema. Así que si usted dice, mire, Danny, yo no, yo no conozco esto, pero tengo una historia de miedo, es válida esta noche. Entonces vamos a alternar las historias de miedo con los duendes en las cárceles. ¿Vale? Ese es el tema de esta noche. Ya en unos pocos minuticos se estará conectando aquí nuestro amigo de hoy, Esteban Cruz Niño. Esteban Cruz Niño que viene a hablar la noche de hoy de este tema que es bien interesante. Los duendes en las cárceles. Amigos en las cárceles, sé que ustedes pueden llamar, algunos tienen teléfono, pueden llamar y comentarnos de este tema, que es muy, muy interesante, es bien extraño, ¿no? Pero es chévere. Si alguien quiere hacer aportes sobre los duendes, puede hacerlo. Voy a ir ya a la línea telefónica. Buenas noches, la mega. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Willy. Willy, viejo Willy, bienvenido. Willy, cuénteme, ¿ha oído esto hablar de los duendes en las cárceles? Sí, de hecho yo estuve preso, mamá. Estuvo preso, y cuénteme qué vio de los duendes en la cárcel. Pues yo no los vi, pero hace la maldad que usted quiera, mi viejo. Mire, allá, hay gente en las mulas, muchachas que a las que vientan las cosas, las llaman mulas. Y ellas le entran, pues, así como cosas. Yo tenía un parquecito, allá donde uno me llaman parque. Entonces, yo tenía, yo le he adquirido a un señor, ¿cierto? Y al señor yo lo veía con manillas, prendeales, esa especie de brujería, pero es una especie de acciones. Y él, tipo, una hora en la mañana, siempre se sentaba, pues, ahí como a mirar para la ventana. Y al menos que me estaba dando miedo. Cuando al último yo le dije, pues, ¿qué pasaba? Y me empezó a decirte que, ¿sabes? Explícame eso de las brujerías. Entonces, él dice que, él me gustó un muñequito pequeñito. Ahora, de hecho, para ir unos 30 centímetros o menos de trato, me hubiera un duende. Y él decía que con eso le hacía maldad a la gente que lo hizo encerrar. Entonces, a uno le da miedo, hermano, a uno le da miedo. Entonces, las muchachas, las señoras que entran a las cosas, a las cáferes, le llaman mulas. Entonces, ellas entran en un poco de cantidad de edificio y todo eso. Y el señor, de manera que eran guardias, el IP, que lo buscaban para que él les siguiera a trabajar. ¿Usted tenía su duende? ¿O alguna vez pensó en tenerlo? A mí me dio miedo, hermano. Espérame, que a mí me dio mucho miedo. Eso es un muñeco muy feo. Entonces, si yo bien católico, ¿qué he sido? Entonces, más sin embargo, yo al señor, yo a los días, no sabía cómo decirle que me desalojara. Porque la gente es muy peligrosa. O sea, uno no es suciente tampoco. Uno comete sus errores. Pero cuando le he entendido que me desocupara, al último, me ha dado miedo. O sea, yo ya no dormía. Porque el tipo me miraba y yo como, ¿cómo se dice? Como una subvención de que iban a hacer daño. Y yo me pedí una acá porque yo no dormía casi. Me da bien mal las que esas ya. Y ya tenía el sueño. Pues claro, yo voy a pasar. Hasta el último día fui y cambié de patio. Y estoy como, ¿qué? Cinco o seis meses, más o menos. Como con una presencia al lado. Y bueno, es una historia. Pero antes de ir a la casa, cambié otra para la empresa, transportando mercancía. Y yo viajaba por todo el país. Y en Cócuta, la única parte del... No, era en Bucaramanga. En la ciudad de Bucaramanga, era la única parte donde no dormía. Porque... Porque había sin duendes. Yo nunca los vi, pero los compañeros míos, sí. Entonces uno llegaba bien cansado, tipo once o once de la noche, a dormir al alojamiento. Y cuando miraba a uno, las luces prendidas, la ropa tirada en el piso. Y cuenta el celador de que hayan duendes. Hayan duendes allá. Y yo sí sentía que le han golpeado la pared. Nunca los vi, porque... Y eso de ir a la casa, pues ya es como dice uno, entre comillas, el brujito es. Muy bien, pues a nuestro amigo en la línea telefónica, muchas gracias por compartir su historia. Duendes en las cárceles. En TikTok, Diego me pide hablar... Ah, se salió. Cuando manden la invitación, es para participar. Si no, no la envíen, por favor. Si ustedes envían la invitación, es para participar. Si no, no la envíen, por favor. Ya estamos esperando al viejo Esteban Cruz, niño, para hablar de las... de los duendes en las cárceles. Los duendes en las cárceles. La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amigo, bajarle el volumen al radio, por favor. El radio, por favor. Dani, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Lo oímos, cuéntenos. Quiero participar en el programa. Sí, señor. Ya está al aire. Lo escuchamos. Bueno, le cuento de que desde niño, a mí se me presentó un duende. En el 31 de diciembre, aquí se acostumbraba en la familia, ir a misa de gallo, a la iglesia. La casa queda retirada, digamos, a unos dos kilómetros. Y en el camino, mi papá se cogió un globo en Vivea. Sí. Íbamos varios nietos, y iba el abuelo también, y íbamos todos en el grupo. De ahí yo me quise venir, porque mi papá escondió el globo, en un matorralito ahí, donde había una piedra. Y resulta de que, yo me vine de la iglesia, me volé de la iglesia, para que un primo no me lo cogiera, que no me lo quitara. Y me vine a cuidar yo ahí el globo, porque los truñes bajaron por la carretera. Y resulta de que vi un muñequito, yo estaba como en una curva, en un matorral así, encima de una piedra. Y visto de eso, vi un muñequito, que en esa curva, venía como jugueteando y corriendo, pero mirándome a mí, con unos ojos grandes, vestido, era pequeño, era muy pequeño. Era por ahí un niño, por ahí de, digamos de cuatro o cinco meses. Pero caminaba ligerito, y me miraba, me miraba. Yo me quedé como asombrado, asustado. Yo era un niño, yo tenía por ahí siete años. Y resulta que este, este duende, era un de ojos grandes, vestido como de una pijama azulada, como azul claro, azul como color de cielo. Y resulta de que, él me jugueteaba así, cosiendo, 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 y mirándome. Yo, me quedé, yo me quedé mal ahí, como con susto, con nervios. Bueno, y listo de esto, ya, aparecía ya mi familia. Yo no me pude mover de esa piedra. Pues mi papá, me tuvo que montar a hombros, a caballito. Y entonces le conté, ah, esto ya, esto ya, esto ya pasó, esto ya, esto ya pasó. Y resulta de que, ahí dentro se decía que estaba un espanto. No, no como, lo que hoy en día, dicen hoy en día, que es que, cuando se aparece alguna, alguna, alguna cosa, ah, sufre que un espanto. De repente que yo quedé, enfermo en los pies, casi llorando. Bueno, y de ahí me vine, y de ahí me vine. Y cuando ya me vine, ese, ese duendecito, me dio como poderes, pero poderes, poderes buenos, y malos también. Cuando ya estábamos ya en la escuela, entramos en ese entonces, de la edad de ocho años, y antes también, me va a contar también, me dio como poderes de saber, quién se va a morir. Saber quién se va a morir. Yo iba por la leche, donde una señora, que llamaba Rosa Estrada, y cierto día, mi tía, Graciela, estaba Graciela, como, con ganas de ir, morirse, porque había tenido un parto, de dos mellizos. Y visto de esto, nosotros estamos todos, ya estamos como la muerte de ella. Estamos todos, así sentados como en un morito. Cuando llega entonces, me dicen, mi muelón, ¿qué estás mirando? Yo miraba las estrellas, y yo no sé, me vino una iluminación, y más que se va a morir a alguien. Ella me arañó, me arañó el brazo izquierdo, que ya estaba al lado izquierdo mío, y me arañó. No digas eso. No mamá, no es Graciela, no es Chela. Es Rosa Estrada, Rosa Estrada. Bueno, cuando sí, así se quedó. Eso fue un viernes. Al sábado, mi papá trabajaba al frente de esa señora, de esa finca, en una fundición, del taller. Y resulta de que, a las 12 del día, que salía ya del trabajo, y me dijo, ¿usted por qué dijo que se moría? Rosa Estrada, se acabó de morir de repente. Bueno, este ser como que me dio esos dones. Yo fui criado, va contra el otro, yo fui criado al frente de mi casa, cuando era niño, a veces siete años, o ocho, yo era una persona de que, me mantenía con la familia al frente, y visto que estaba al frente, llegaba el abuelo de ellos, y le decían papito, y yo también le decía papito, 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 papito. Pues bien, más arribita, vivía mi abuelo verdadero, mi abuelo materno. Cuando sí, le dije a una prima mía, mayorcita que yo, y él, es que se va a morir papito. Ay, no digas eso, no digas eso. ¿Qué es como lo queremos? Viene, está almorzando y todo, no digas eso. Eso es como a las doce del día. Y cuando a las una y media de la tarde, llega, bajamos, señora, donde el señor, él vivía como retirado como un kilómetro de la finca de mi abuelo, hacia arriba, y con doña Felicidad. Y esa señora, Daniel, llega con la noticia que se murió Comerciéndocano. Comerciéndocano, era el abuelo de los vecinos míos que vivían al frente de mi casa. Y entonces, ay, vos, ¿por qué decís esas cosas? De vos, que ya lo dijiste, me decía mi prima mayorcita. Cuando sí, de una, listo. Ya cuando estábamos en la escuela, ya cuando estábamos en la escuela, resulta que ya entramos a la edad de ocho años, que entraron en uno en ese entonces, perdón, y en ese entonces, cuando ya espera, decía, ah, mi primo el brujo, mi primo el brujo, mi primo el brujo, cantaleteando, cantaleteando, con un poco de amiguitos desde aquí, a los kilómetros que vivimos de la escuela. Cuando sí, de una, llega y entonces, ah, ¿qué va? ¿Qué nos va a pasar? Entonces, yo sabéis mucho. Entonces, les digo yo, vamos a encontrarnos con una calavera. La primera vez, el primer día de escuela, fue, que nos fuimos todos recogidos, para irnos acompañados. Cuando sí, señor, debajo, encima, claro que queda un cementerio. Sí. Y abajo, una calavera, porque no la veíamos el brujo a ver. Bueno, ahí está nuestro amigo compartiendo un par de historias. Hoy, los duendes son los protagonistas en el cartel paranormal de La Mega. Los duendes. Y sobre todo, los duendes en las cárceles. Esteban Cruz, niño, buenas noches. Bienvenido al cartel de La Mega. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Daniel. Feliz de estar aquí en el cartel. Hace rato estaba escuchando la historia, pero no la quería interrumpir. Y nada, feliz porque estoy nuevamente aquí en el cartel de La Mega para hablar de ese tema que es tan interesante que son los duendes, ¿no? Al principio del programa que aquí en el cartel hemos oído varias historias de la gente de las cárceles hablando de los duendes, bien sea que los dibujan en paredes, los fabrican en un pedacito de madera, en un cuaderno, donde sea, y le piden favores a los duendes. Y los duendes lo hacen, les hacen favores. Recordaba yo una historia al principio del programa y era que cuando les iban a hacer como el allanamiento, como esculcarles las cosas, a ver si tenían algo indebido, escondían las cosas y le pedían al duende que la seguridad, el INPEC, por ejemplo, en Colombia, no encontrara las cosas y ellos decían que era como si los duendes volvieran invisibles, bien sea una navaja, un celular, lo que fuera, que los duendes ayudaban a esto, que los duendes los ayudan, digamos, los que trafican drogas adentro, que los ayudan a esto, que es como, convierten a ese duende como en un ángel de la guarda, llamémoslo así, pero de pronto hacia el mal y les hacen favores. Recuerdo uno que decía que le pagaba al duende dándole cigarrillo, que el duende fumaba en la celda de él, que le daba un cigarrillo a cambio de que le hiciera favores. Es de no creer como todos los temas paranormales, que aquí hablamos de brujas, demonios, espantos, dioses, fin del mundo y uno siempre se cuestiona de estos temas, ¿no? Es donde uno dice, ¿será que esto es real? ¿Será que esto existe? Duendes en las cárceles. Si usted ahorita en un rato quiere contar historias de miedo, también son bienvenidas, pero ojalá desde las cárceles nos llamen muchas personas a hablar de esto, de los duendes en las cárceles. Si alguien en TikTok, ahí en Dani Tres Palacios, quiere hablar de los duendes en las cárceles, me lo hace saber para subirlo. Ahí ya estoy emitiendo. Entonces, hoy nos estamos entrando en las cárceles con los duendes. Aquí hemos hablado muchas veces de los duendes y todo. Bueno, si usted quiere contar otra historia de duendes, también es bienvenido. Pero, me lo hacen saber en el chat si es duendes en las cárceles para darles prioridad al tema base de la noche hoy. Bueno, señor Esteban, los duendes en las cárceles. Cuéntenos usted qué ha investigado esto, qué conoce y todo. Daniel, hay muchas historias que tienen que ver con los duendes y las cárceles. Voy a colocarles más adelante y los voy a, le van a escuchar algunos audios. Pero, pero lo que yo quería decir es que en las cárceles hay un montón de creencias sobrenaturales y esas creencias sobrenaturales tienen que ver con la idea de ser invisible, la idea, por ejemplo, de que les vaya bien porque muchos siguen delinquiendo desde las cárceles, ¿no? Muchas personas, otros porque piensan que el duende les ayuda a esconder cosas, ¿no? Y bueno, ha habido casos increíbles en este país. Quisiera comentarles algo que ustedes también registraron una vez en el cartel de la mega, incluso con una llamada de alguien que dio el testimonio de que esa historia era real. En la Dorada Caldas, que es un pueblo en Colombia que queda allí sobre el río Magdalena, es un pueblo donde hace mucho calor y allá hay una cárcel, Daniel. Y en esa cárcel de la Dorada es muy famosa una historia y una leyenda sobre un muñeco de un duende maldito que hay allí. Y lo que han dicho las personas, los internos y también los guardianes, incluso un guardián llamó aquí al cartel de la mega y corroboró la historia, es que hay un muñeco que le llaman el muñecón o el muñecón, que tienen los internos desde hace casi 30 años y que lo guardan y que lo esconden y que ellos dicen que tiene cierta energía negativa. Y este guardián dice que incluso en las cámaras se ha visto sombras y que el muñeco, por ejemplo, se lo quitan a los internos, lo guarda en un lugar en donde guardan las cosas que les decomisan y después abren la puerta donde supuestamente está guardado este muñeco y ya no está y vuelve a aparecer en las celdas. Bueno, uno puede decir ahí hay corrupción, ahí alguien le devuelve el muñeco, no sé, pero lo que es loco, Daniel, es el tipo de rituales que se hacen con este muñeco que supuestamente tiene un espíritu y es que dicen ellos que le dan de alimento agujas y alfileres que se los meten en la boca y que después desaparecen y que a veces le dan sangre humana, sangre humana y eso dicen que sucede en la Dorada Caldas y otro caso que es súper realmente fuerte del cual hay incluso fotografías tiene que ver con un duende que tenían en la cárcel de Picaleña y que es la de la de los guardianos sí, sí, en esa cárcel de Picaleña en Ibagué hubo una redada de la policía y encontró algo que era muy demente que es una figura de un duende que ustedes pueden conseguir ahí en internet si ustedes buscan duende cárcel de Picaleña y sale la imagen tomada por la misma policía colombiana y es un duende café que tiene un gorro y unos ojos rojos muy rojos y lo decomisaron y la policía lo mostró y decían que le rezaban al duende varios internos y que tenía una especie de bandejita y que en los ojos le colocaban sangre y que en la bandejita le colocaban cocaína y ahí se ve el muñeco se ve y dicen que muchos de los internos escondían el muñeco en las redadas porque creían que se los protegía y que por la noche lo escuchaban caminar es realmente impresionante y la foto está ahí si ustedes la quieren buscar estamos hablando de los duendes en las cárceles con Esteban Cruz niño estará invitados repito si alguien quiere participar puede llamar al 601-288-418 en este momento para complementar este tema el de los duendes en las cárceles ahorita escucharemos historias de todo tipo pero si usted pasó por una cárcel visitó una cárcel trabajó en una cárcel y conoció sobre los duendes en las cárceles es el momento que nos cuente que se enteró si usted fue uno de esos creadores de esos duendes si usted tenía su propio duende como dice Esteban el duende que le hacía a usted los favores que lo protegía que le ayudaba a esconder las cosas que le ayudaba o para el bien o para el mal que usted nos cuente vamos a ver a Esteban alguien en la línea telefónica ya sigo con Esteban a ver que nos cuentan perfecto la mega buenas noches alo la mega buenas noches señor buenas noches bienvenido duendes en las cárceles que nos quiere decir bueno pues todo lo que han estado diciendo si es verdad acá ha sido testigo de de cómo son los pactos de cómo son los pactos de de los presos con con los duendes pues lo he visto de diferentes maneras cuéntanos los pactos han sido unos que tienen que ver con riquezas para aquellas personas pues que les gusta el poder acá adentro eh entra donde tienen este sus altares les tienen unos altares acompañados de moneditas entonces entonces esto es lo que hace es colocarle una monedita diaria según tengo entendido si y a su vez nunca les va a hacer falta lo que es la remuneración económica acá adentro lo que va a hacer que tengan lo que necesitan para su negocio para solucionar sus problemas acá adentro si esa es una generalmente pues nunca sueltan mucha información acerca de eso prefieren como tener eso bajo supremo eh cuidado o sea discreción si otro es un compañero que hace mucho tiempo ya se fue de libertad era era un pacto que él tenía con el brinde como de protección si mal no estoy y pues él mismo decía que el duende fue el que lo sacó de libertad que no fue Dios ni nada eso y él decía que en medio de los problemas que él tenía acá adentro nunca le llegó a pasar nada y era por eso mismo él decía que él tenía también su altar dentro de su celda con con un duendecito y le colocaba boronas el pacto que él tenía ya no era de riqueza sino era de alimentos entonces le bajaba decía que eran boronitas de pan como góticas de agua si me entiendes entonces por ese lado él se le fue se le fue como metiendo al asunto no sabía mucho al principio pero él nos fue contando cómo iba evolucionando él le tenía mucho miedo a eso y a fin de cuentas pues terminó muy metido en ese en ese mundo de lo de lo de lo espiritual otro tenía el pacto de uno era de la riqueza el otro era de los alimentos y el otro era el de la el otro era el de la el de la protección este ese también era un muchacho pues que acá se la pasaba bastante en problemas y también le tenía su su propio altarcito en la celda él también decía en lo de los operativos que él rezaba mucho sus aparatos sus sus electrodomésticos y entonces pues que los los ponía bajo un rezo bajo una una oración no me acuerdo bien cómo era el nombre ni el título que le tenía pero pues él decía que en los operativos que sí que él él dejaba eso muy a la vista que él ni siquiera se esforzaba siquiera en en tratar de ocultarlo sino que pasaba la la guardia pasaban con sus dispositivos detectores con sus perros pasaban con 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 todo tipo de mecanismo y no la veían para con lo que era la droga lo que eran las bueno las armas que son ningún secreto acá adentro no la el dinero pues este se sabe que se sabe que si existen otras personas pues bueno a mí yo nunca los he visto en mi caso o sea no puede ser mentira nunca los he visto pero si he sido testigo cómo mueven las cosas dentro de la misma celda de uno cosas que lo hacen pensar uno que no está que no está loco o sea te estoy diciendo como de que tengo en este momento no sé un lapicero un lapicero que suelo utilizar con mucha frecuencia y lo dejo encima de una mesita encima de la colchoneta y pasan treinta segunditos mientras volteo al otro lado de la celda y o mientras voy al baño y regreso voy a buscar ese mismo utensilio ese mismo cosito que estaba utilizando y a lo que regreso ya no está ahí lo vengo a encontrar semanas después días después en cualquier otro lado de la celda bajo una colchoneta o no sé por allá encima de alguno que la repisa muy lejos o en un lugar donde no suelo utilizar ese tipo de cosas y ahí es cuando yo digo y eso qué hace ahí eso por qué se mueve ahí le hago una pregunta a mí usted cuánto lleva en la cárcel cuatro años y cuatro meses ya cuatro años cuatro meses oiga uno preguntaría en las cárceles es permitido los altares o sea que pasen las requisas y todo y ustedes tengan sus altares ahí eso lo permiten o hasta qué punto el control de las cárceles dice no y también que me cuente los duendes que usted ha visto en los altares cómo los fabrican de qué material son y si no se los decomisan también no existe ningún tipo de restricción no existe ningún tipo de restricción frente a lo que es el tema del espiritual acá o sea prácticamente es en lo que quiera creer cada quien lo que quiera hacer cada quien con sus con sus creencias y los materiales los materiales pueden ser en madera otros he visto que son en cera y eso por seránicrón y y veis también cómo lo fabrican no o sea no es algo ahoritica es algo pues que yo vengo viendo desde hace ya como cuatro años que yo estoy acá entonces hay unos más chiquiticos que otros hay otros que son inmensos otros que son medianos y no sé generalmente suelen ser muy feos yo le tengo mucho respeto a todo eso soy muy creyente de todos esos temas pero lo que quiero decir es que tendría de todos en mi en mi en mi casa en mi apartamento en mi celda pero no tendría un bicho eso es tan feo tiene un aspecto bastante tétrico desde que están en obra negra hasta cuando ya se les ve la terminación termina siendo algo no sé muy como muy malucuos uno levantarse a medianoche y volver a mirar eso no me imagino la energía tan pesada que se debe sentir pues mire desde una cárcel del país nos llama un oyente y nos cuenta sobre los duendes en las cárceles a ustedes muchas gracias mucho diciendo cómo hacen para llamar desde la cárcel aquí en el cartel megan años llevan llamando los reclusos a participar y por eso es que yo digo ojalá desde las cárceles nos llamen no es una mentira que muchos tienen teléfono en la cárcel ya eso dirán cómo hacen para tenerlo eso ya es otro tema pero muchos llaman si usted está en la cárcel y puede comunicarse con el cartel esta noche llame al 601-288-418 fresco no lo apreció un hombre ni la cárcel ni nada ni cómo hizo para llamar tranquilo nos llama estamos hablando de los duendes en las cárceles usted los ha visto usted ha comprado un duende en una cárcel le tiene su altar se lo tatuó qué favores le ha hecho interesante ya voy a seguir con Esteban Cruz porque hay otra llamada la mega buenas noches aló amigo bienvenido los duendes en las cárceles qué nos quiere decir usted bueno amigo pues yo soy la otra parte de la película la cárcel usted es policía usted es policía ok bueno yo trabajé en la seccional de policía judicial me llama Grupo Contra Atracos me gusta que en Ciudad Bolívar había un líder como allá en Ciudad Bolívar con Beñavista y con Egipto allá en Ciudad Bolívar y el líder que se abandonó la verdad un chico vacunado y el duende no era por ni lo bajito ni por lo feo sino porque él decía que tenía pactos con un buen bueno nosotros duramos la investigación yo yo era jefe un grupo de esas seis que sale grupo Contra Atracos me dieron la misión de trabajo pues para con una orden de trabajo por parte de un juez empezar a investigar para poder dar captura a esa persona y varios de ese grupo vamos a recolectar información y con el tiempo conseguimos por intermedio de un familiar la ubicación de esa persona en ese cerro pues si no se conoce por los lados de entre donde ya termina Ciudad Bolívar y ya los límites de Soacha lo que es Cazucas es un cerro para abajo es un voladero la información de que la persona estaba escondida en una casa es prácticamente límite entonces no se sabía si como ya Soacha es dirección de Cundinamarca y la seccional de la civil de Cundinamarca pues hacía el operativo para hallamiento y lo hacíamos nosotros como policía de Bogotá bueno tuvimos la autorización porque yo llevaba más tiempo en el caso y montamos el operativo en ese tiempo con el respaldo de pues como allá no se puede vivir así nomás entonces toca subir con el COES operativo de la policía obviamente rodeamos la casa teníamos 500 montaron racotiradores para poderlo capturar y prácticamente nos dieron la orden de allanar iniciar el allanamiento y sabíamos que ese señor estaba ahí y que no había forma de escapar eso fue que entrábamos a la casa rompimos ventanas rompimos puertas entramos por ningún lado desaparecido así como dices por acto de mayo continuó la investigación y lo volvamos y lo volvamos ya no ya no cidadolidad sino arriba de las cruzas por el dorado ya el cerro ya con cerrato la parte de la otra casa de seguridad lo mismo volvimos a montarle operativo volvimos a través pero entonces estaba ahí ya prácticamente hicimos un segundo anillo cerramos en el cerco y prácticamente lo comimos durmiendo tuvimos que prácticamente infiltrar entrar al espacio en silencio pues para que no nos notara él se sabía que estaba ahí porque tenía dos perros él tenía en ese tiempo un pitbull y un pastor entonces claro dos perros los sienten a uno la vista y empiezan a ladrar pero otros como había un técnico nosotros un perro anti exclusivo la perra estaba en celos entonces esos perros se alborotaron y las hicieron y se fueron dejaron la misión que tenían que hacer de crear la casa y despertar aproximadamente a la persona y pues la única forma pues para que ellos no avisaran pues si ellos pudimos hacer la captura los llevábamos allá a comando la Bogotá en la ciudad de la sigil yo le hice la primera entrevista entonces empecé a preguntarle por qué la chapa por qué el nombre del duende entonces me iba a contar la verdad y me mostró se quitó la camisa y se tenía tatuado un duende él mismo se lo hizo pero no con aguda y nada sino con cuchilla se tatuó el duende ahí y él le hizo una promesa o le hizo una petición al duende que si él le ayudaba lo ayudaba a sacar de las vueltas de todo que él tenía que él le iba a ser fiel toda la vida empezando por cambiar el nombre de la chapa y ofrecerle sangre y eso prácticamente decía que le hizo un ritual de sangre le decía que él no podía pasar un mes podía hacer dos meses que no o sea no podía pasar más de dos meses que no podía matar una persona tenía que ofrecerle a la persona que la sangre a la persona que moría que sicariaba o que mataba para para que el duende en contraprestación lo cuidara y de él que con el tiempo él ya como que le sentía desde aquel sentía el brazo que él se le moría de duende entonces para consultó con alguien le dijo que tenía que tatuarse un treo de cuatro con él de tres de cuatro entonces ya lo tranquilizaba y era como otra ofrenda que él le hacía y obviamente no me quedé con eso y él le pregunté qué ha pasado ahí en ciudad de la azúcar ahí en casuca la vez que veíamos el allanamiento que cómo se hizo pa' volar y de que él estaba dormido él estaba cansado estaba drogado pericado tomado mucho de todo pero que él sintió que eso le empezó a mover le empezó a mover y que él empezó a hablar desde el brazo le hablaba le decía que pilas que la trampa que ya lo van a coger que se saliera que saliera él dice que él salió y nosotros no vimos salir a nadie de ahí que él salió y que él le decía meta por aquí salga por aquí nos dijo que prácticamente el duele lo sacó después que le dijo cómo salir de allá y sí habíamos eran dos grupos llamábamos 25 personas llegando así en un círculo de 300 de 500 grados por esa casa y prácticamente se nos salió por el frente oiga cuénteme con el tiempo pues él porque él tenía varios homicidios pues le dio una pena privativa libertad lo mandaron para la muerte no es el hombre una conexión con él entonces él me no sé cómo hizo pues consiguió mi contacto me dijo que necesitaba hablar conmigo que lo fuera a visitar que si fuera allá le dijeron pues que un policial no pudiera visitarlo usted entonces por allá él arregló y consiguió otros datos bueno yo luego que yo entré con otra chapa allá a la cárcel para poderme entrevistar con él un día domingo de visita allá a la modelo entonces él me dijo que le estaba pedido un jugador muy grande que lo que pasa que es que prácticamente que ese es donde que él tenía tenía una conexión que es que prácticamente el físico el que tallado es madera y que lo tenía una persona entonces me dio los datos de ubicación y nosotros buscamos a la persona un familiar de él y le dimos la razón que hiciera que hiciera que hiciera el favor hiciera llegarle ese dueño porque el que él tenía ya estaba perdiendo poder que se le hiciera llegar a la cárcel que es una visita y bueno yo no sé cómo lo entraba dice que entró en una comida que entró un domingo una visita le entraron el duende o sea para hacerle la conexión no sé cuánto tiempo o sea hace varios años usted tuvo una masaje que hubo allá en la modelo hace varios años la última que hubo una revuelta sí me gusta que en esa revuelta tuvieron muertos tuvieron heridos y otra empresa este señor volvió y se voló de la cárcel se voló de la cárcel y con el tiempo volvió de mi contacto inclusive que yo lo que yo le decía que mientras que él tuviera eso prácticamente no podía estar encerrado y que todo lo que le pidiera él se lo ocupía y yo le voy a dar el último le voy a dar un agradecimiento por favor que usted me dice me dijo vea no es para nada malo simplemente usted consígase un duende y yo no sé cómo está y yo me dijo usted anda en la mano porque yo sé que los policías no es que ganen mucho y que el sueldo no le alcanza a usted y prácticamente estaba como si hablando cosas de mías que no conocía porque yo estaba mal con otra vez tengo hace cinco o seis años me dijo vea consígase un duende lo consí es más me dijo yo he escuchado escucha el programa La Media si se ha escondado un señor que saca ya en las pulgas en un saque ese es el duendada duendada se llama allá vaya con el señor que Dios hace bien hecho lo hacen aquel consiga un duende allá fíjase el de la fortuna pues que me quedó con la curiosidad yo fui allá un momento que tuve el tiempo pasé por un saque y conseguí el duende que él me dijo y sí simplemente le pedí orientación a la persona que lo hace que cómo lo ritualizaba que qué hacía pues no es que yo me haya ganado la batería pero de seis años para acá mi situación económica cambió totalmente o sea dinero bien habido pero gracias a Dios me ha resuelto acá ahí está miren la historia tan interesante muchos diciendo que dónde está la historia del duende desde el principio lo mencionó desde el principio mencionó que era el hombre que le decían el duende no por sus rasgos físicos sino porque tenía como algo hecho con duendes creían los duendes hacía sus rituales con duendes y por eso lograba huir de la justicia inclusive en la misma cárcel logró conseguir su duende y logró escapar también teniéndole fe a los duendes hoy hablamos de los duendes en las cárceles buenísima la historia buenísima Esteban qué me opina de esa historia Esteban Cruz está como invitado acá digamos así un pandillero utilizando los duendes para fugarse de la justicia para fugarse de la cárcel y recibiendo sus favores a cambio de los duendes Sí y es lo que yo les decía en las cárceles hay muchos rituales y en América Latina y en todo el mundo pero lo que acaba de narrar el policía y lo que narró anteriormente el interno corresponde a lo que sucede todo el tiempo y que es realmente extraño y aquí quiero agregar una cosa Daniel dentro de los rituales que se hacen a los duendes se hacen promesas y ellos de alguna manera tienen que entregarle algo digamos sangre muchas veces alfileres en la boca droga droga bazuco se les coloca a los duendes en los pies y se da la promesa de que se tiene que hacer generalmente por siete o por nueve noches seguidas y el duende generalmente se esconde se esconde dentro de la celda dicen ellos dicen muchos de los que han estado allí que si uno no le cumple o esa es la creencia si uno no cumple con darle lo que uno le prometió el duende lo ataca a uno entonces dicen varios de esos presos que aparecen con pequeños rasguños cortaduras o que les empieza a ir mal simplemente que les empieza a ir mal que se les pierden las cosas y es porque dicen que el duende se las esconde o por ejemplo que se les dañan los aparatos que es lo que decía el interno que llamó y eso es realmente impresionante pero lo que a mí más me ha impresionado es la idea que ellos tienen de que los duendes toman vida propia porque son muñecos como los que usted tiene en su bar en Villa de Leyva son muñecos objetos pero ellos dicen que a veces se mueven que cuando ellos los ponen y les dan su pagamento su sangre sus alfileres con cuchillas también entonces que se acuestan a dormir y cuando se despiertan el duende está volteado por ejemplo o el duende está acostado o el duende aparece debajo de la cama incluso yo escuché el caso famoso que les decía de la dorada caldas a un guardián que decía que había grabado una sombra y que correspondía para él al muñeco que era un muñeco de madera es que es que mire todo es creencia y fe aquí me dice JD de tripas no cree en nada y vende duendes claro yo vendo duendes en mi negocio en Villa de Leyva a domicilio en Instagram y todo y aprovecho a hacer la publicidad ahora a mí la gente me dice Dani los duendes me van a traer fortuna me van a traer amor me van a traer salud yo le digo depende de su fe y su creencia yo no le estoy vendiendo algo que yo le diga no si le va a traer plata se lo garantizo no vendo los muñequitos porque mi negocio en Villa de Leyva como decía Esteban es un bar que está decorado de duendes y vendo los muñecos entonces ahí le estoy respondiendo a una gente y dice ay pero entonces ¿cómo los vende si no cree? yo puedo vender santos si no creen en el santo ¿cuántos cuantos cuantos venden crucifijos y no creen en Jesús? entonces yo le vendo a usted el duende el muñeco ahí que usted crea que el duende se va a mover que el duende le va a traer la lotería que el duende le va a quitar el cáncer que el duende le va a... eso ya es tema de cada quien entonces la gente dice activarlos claro le digo cuál es el ritual de activación pero sin decirle que eso usted lo activa eso es como el que le dice préndale la vela al santo eso es un ritual de activación lo mismo en el duende con un cuarzo lo pone usted en luna llena tres noches en agua en sal marina si quiere y le pone el cuarzo y después se lo pone al muñequito pidiéndole el deseo que de ahí a allá funcione no tengo ni idea ni me le comprometo a decir que funciona que mi casa está llena de duendes nunca ha visto uno moverse ni en mi bar pero entonces para alguien que decía usted por qué los vende si no cree yo los vendo pero no le estoy a usted garantizando que el duende se vaya a mover ni que le vaya a volver millonario o si no me demandaría yo le digo todo va en su fe yo le estoy vendiendo a usted un muñequito ah que como lo ritualizo ahí le doy la oración y el ritual y como hacerlo ah que no funcionó eso va en su fe y en su creencia pero eso es como yo venderle una tabla guija y decirle ojo la tabla guija viene garantizada para que encuentre demonios no la tabla guija la venden y ya le dicen úsela ah que esta si trae demonios por favor eso nadie se lo puede garantizar a usted eso va en su fe y en su creencia ahí le respondo a la señorita que me decía que como que los vendo si no creo en ellos cuantos venden santos y no creen en los santos ni le pueden dar a usted garantía quien me vende a mi un Cristo diciéndome que Cristo me va a ayudar a mi en la vida sería sería le podría poner una demanda no a usted usted le venden el Cristo diciendo ojalá Cristo le ayude ojalá le traiga buena cosa en su vida pero a usted no le pueden decir que porque se ponga una medalla donde está Jesucristo no lo van a atracar porque sería engaño nadie en esos temas espirituales nadie le puede dar a usted garantía de nada de nada de nada bueno voy a hacer una pausa Esteban y ya seguimos hablando de duendes en las cárceles ¿le parece viejo Esteban? ¿le parece duendes en las cárceles gracias a todos están en sintonía sintonizando en su radio La Mega en Colombia este es un programa de radio que se origina desde La Mega en Colombia se llama El Cartel La Mega el cartel paranormal y lo presentamos Polo Urrego y yo Dani Tres Palacios el tripas la noche de hoy invitado Esteban Cruz Niño gran escritor presentador de un programa de televisión muy exitoso también de temas paranormales como es más allá y bueno estamos hablando con él y con los oyentes de los duendes en las cárceles que es un tema mucha gente dice yo no creo en eso claro son temas de no creer pero cada quien con su experiencia pues es dueño de la verdad como el tema de los santos mire eso es como el que le pide a un santo que lo salve de una situación difícil o en su religión o en su religión usted le pide a un ser superior sáqueme de esta situación y sale de usted la situación y usted le agradece a ese ser creyendo que fue ese ser el que lo ayudó a usted cosa que usted no puede comprobar ¿no? pero usted se lo atribuye a ese ser y con los duendes pasa lo mismo y muchos lo hacen en las cárceles es cuestión de fe pero ahora pasan cosas tan extraordinarias que uno dice como decían ahorita un oyente hacen las requisas en las cárceles y por ejemplo el arma la droga o lo que tenían para ocultar ¿no? pasa la policía y los perros derechos y no encuentran eso y dicen los reclusos fue gracias al duende ¿es esto posible? pero repito así como los santos ¿no? como la persona que por ejemplo tiene a la virgencita del Carmen en la buseta en el camión en el carro y tiene un accidente y se salva del accidente ¿qué dicen? fue gracias a la virgencita del Carmen y uno dice pero ¿cómo se salvó de ese accidente tan terrible? la virgen que usted no lo va a poder comprobar ¿no? pero la persona que tenía la virgencita es decir fue gracias a la virgen entonces son son temas de fe pero son historias extraordinarias y las de los duendes son muy fuertes e increíbles porque ahí sí el duende ayuda al bien y al mal ¿no? duendes en las cárceles quiero saludar a Eduard que tiene una historia de un duende que quiere compartir en esta noche Eduard buenas noches bienvenido y escuchamos su historia hola Dani ¿me escuchas ahí? perfecto adelante viejo bueno Dani todavía inició con una expareja que yo tuve resumido el tío de ella asesinó violó y asesinó un niño lo enviaron para la cárcel después de enterarme de eso yo tomé la decisión de querer separarme de ella por las represalias que estaba tomando la gente contra la familia de ella después me di cuenta de que ella la metieron a la cárcel y cuando la metieron a la cárcel a los dos días salió de la cárcel entonces cuando ella salió de la cárcel yo fui a retirar el resto de mis cosas que tenía en el apartamento y pues había unos zapatos míos que estaban debajo de la cama cuando yo fui a ingresar fui consciente de que cuando ingresé yo le di una patada a un zapato y cuando me agaché había como no era exactamente lo que nosotros visualizamos como un duende sino había era como una especie yo lo veía como un muñeco armado como con arcilla como con paja y estaba amarrado patas arriba debajo de la tabla de la cama entonces obviamente yo me asusté a lo que lo tomé me sentí un escalofrío y dije yo he hecho esa vaina ahí quieta cuando yo hablé y dije a ella que es esta vaina que tiene bajo la cama me dijo esto es algo para que usted quiera volver me lo regaló mi tío y lo armó desde la cárcel para que yo saliera de la cárcel porque yo lo oculté dos o tres días mientras que él se intentaba escapar entonces yo le dije realmente yo no voy a volver con usted me dijo si usted no vuelve conmigo el duende pues lo voy a volver contra usted lo va a empezar a atormentar sí entonces yo obviamente fui muy escéptico con el tema y dije no no le voy a creer nada yo seguí con mi vida normal a la semana siguiente comencé a aparecer con pellizcos después una noche me desperté porque no sé por qué pero se me amanecí con la boca reventada totalmente la almohada estaba súper llena 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 de sangre como si me hubieran dado un golpe en la boca ya después comencé a verme más como más pellizcos en la parte de la cintura en la parte un momento donde pues en mis partes genitales ya no podía ni orinar de los como los pellizcos como las cortadas que me estaban apareciendo y yo no le contaba a nadie le conté fue a mi madre y mi madre me dijo que utilizara la sal en la billetera para espantarlo duró un tiempo que no me molestó y a raíz de eso sentí paz pero hace ya casi dos meses volvió y sigo apareciendo con aruñazos pellizcos y ahora aparece mi esposa es así pensé que digamos fuera en el sueño pero es extraño que mi esposa ahora salga también con con aruños que salga con pellizcos que salga con con gol con moretones y todo o sea todo lo que nos incurre y cuando estamos en el apartamento los gatos nosotros tenemos dos gatos los gatos son muy inquietos a la hora de dormir y siempre permanecen viendo debajo viendo debajo de la cama y a veces aparece el gato como si lo hubieran sedado debajo de la cama y también aparece a veces como golpeado oiga Eduard que historia tan aterradora pero le hago una pregunta usted cree aquí hemos hablado muchas veces de digamos bueno esto ahí entra como el tema de la brujería usando los duendes que es lo que le hace su expareja usted cree que esto se activó en el momento que ella le dijo y puede entrar ahí el tema mental el tema de la psicosis que a uno yo siempre he dicho es diferente que a uno lo estén trabajando y de pronto uno no tenga ni idea a que alguien llegue y le diga a uno y más usted cuando se encuentra con este muñeco en la cama que ella le diga pues sí esto me lo hizo mi tío era para sacarme a mí de la cárcel y ahora lo voy a usar contra usted para retenerlo y si no lo atormenta ¿cree usted que la brujería se prende se activa en el momento que a uno le dicen que se la están haciendo para que uno mentalmente y se afecte ¿qué cree usted de eso? bueno realmente no siento que haya sido como el que me haya dicho sino realmente lo que siento es que en el momento que yo lo toqué a él en el momento que yo lo toqué a él sentí como que lo que le digo sentí como ese escalofrío feo cuando no sé siente usted que se va a caer como de un abismo que dice puchica me voy a caer algo así fue que sentí en el momento que lo toqué a él porque sentí como ese corrientazo frío no fue como de ay me vi la visión o fue como más que todo el tema de ese frío tan horrible que sentí en ese momento y digamos que la parte de la psicosis yo pensé lo mismo porque yo dije me psicosí con eso me psicosí pero nosotros con mi esposa a raíz de eso intentamos como ver a ver si nos grabamos en la noche a ver si yo le estaba haciendo daño a ella yo automáticamente me estaba haciendo daño y no lo hicimos durante tres noches y seguíamos apareciendo con estos con estos rasgos y en la cámara que salía que se registraba ya que usted hizo el ejercicio de grabar y no eran ustedes que se ve como se forman los golpes o como es esto no se ve no se ve ni una sombra ni que se mueve nada pero si se ve cuando nosotros hacemos el gesto del dolor o sea no se ve que ay que se movió o que se movió la cobija o que no solamente se ve el gesto cuando nosotros sentimos el dolor del momento que como que nos están pellizcando y estamos como cuando uno está nadando de espalda en la piscina que comenzamos como a chasputear como a movernos como a todo eso así exactamente se ve el video nosotros tenemos tres videos donde lo queremos llevar como una iglesia a qué nos pueden decir qué nos pueden hacer porque realmente pues pensamos eso de pronto yo le estoy haciendo daño mientras que duermo claro y no no es no es daño porque o sea yo no hago nada porque se ve claramente que yo tengo mis manos digamos debajo de la almohada o al lado del cachete y son golpes o son a dar uños o son los pellizcos que yo veo que son como pellizcos que realmente digamos que en la cámara no se ve que ni los causemos ni nada pues Eduardo buscar ayuda en lo que usted crea como yo siempre lo he dicho ya pasando exacto buenísimo ejercicio que usted hizo yo siempre lo recomendaba acá para uno descartar lo real descartar que tal que sea yo mismo agrediéndome o agrediendo a mi pareja o bueno pero usted descarta eso buenísimo ahora el siguiente paso es buscar en lo que usted crea mencionar a la iglesia al padre excelente a ver qué clase de ayuda le brindan a ver si suspenden o atacan o frenan ese trabajo que pues como usted ha contado la historia obviamente pues es casi fijo que sea esa mujer que lo esté trabajando y lo esté aterrorizando a usted y a su nueva pareja pues Eduardo le agradezco por compartir su historia muy fuerte y pues que ojalá se libre de ese mal mi hermano vale gracias Dani feliz noche vale chao oiga Esteban Cruz que me opina de esa historia o sea de llamémoslo de brujería a través de los duendes no si más que brujería es que los duendes se ritualizan y lo que nos cuenta el oyente es muy parecido al famoso muñecón el muñecón es la representación del duende así le dicen las cárceles colombianas en algunas y es que estos son figuras humanoides con dos piernitas dos bracitos pero que muchas veces las hacen allá y la ritualizan allá la creencia no es que el duende que uno compra tiene que tener la forma de duende es que la misma gente la puede hacer y muchas veces lo hacen con cartón lo hacen con objetos y lo que sabe que es impresionante Daniel lo que él dice el duende se puede usar tanto para proteger esconder las cosas evitar que me encuentren proteger los celulares por ejemplo es muy importante en las cárceles como para atacar uno puede pedirle al duende que ataque a otra persona y ahí es cuando lo alimentan con sangre ahí es cuando lo alimentan con agujas ahí es cuando lo alimentan con patecabras ahí es cuando le colocan digamos un cuchillo o un destornillador afilado y entonces también se conjura para atacar y muchas personas como decía el oyente creen que estos seres terminan también haciéndoles trabajos ese es el nombre que se da trabajos pero eso no solo pasa en Colombia Daniel en Bolivia también tienen un duende que le llaman el tío y el tío es una figura imagínense a todos ustedes que tiene un gorro lo pueden buscar por internet un gorro y les dan ellos hojas de coca y les dan también tabaco ellos creen que viven en las minas pero también en las cárceles y si uno no le da al tío si uno no le entrega al tío el tío lo puede incluso matar a uno entonces realmente son figuras bastante extrañas que están ligadas a rituales muy bien voy a la línea telefónica buenas noches la mega buenas noches amigo bienvenido duendes en las cárceles que quiere contar usted no pues quedando desde aquí desde la cárcel de Colombia pues la verdad sobre el tema de los duendes es verdad pues actualmente tengo uno que se llama Bolivia pues cada uno le pone un nombre propio para identificar su duende pues lo que usted dice es efectivamente pues eso es dependiendo como la fe que se le tenga al duende que usted mismo cree pero la verdad si son muy efectivos digamos en el caso que cuando no tienes droga o así tú lo lo azotas digamos le pegas le insultas y eso entonces él hace que se llegue que llegue la droga voluntariamente sin necesidad de uno pues de de esforzarse mucho pues igual hay que hacerlo para que entre pero pues con digamos que dentro de la regla y con la bendición del duende pues se hechiza más fácil el duende suyo que usted dice que tiene uno como lo realizó lo compró lo hizo usted con materiales como cuéntale un poco de su duende le envié una foto por el chat de de la mega está hecho en papel dibujado con lápiz y pues uno le ofrenda lo que usted le pide si usted le dice bueno quiero que me traiga droga pues cuando te haga el favor de la droga tienes que darle alguna cosa a eso pues les participe de esa ganancia digamoslo así ok o sea solamente con el haber dibujado el duende en una hoja ya tiene efecto si digamoslo que es por lo que tú dices es como la la fe que tú le pongas inclusive pues puedes tener un duende imaginario pues tú tienes en tu cabeza y tú imaginas y lo llamas digamos que también vamos a ir de la mano como la fuerza el poder mental cierto pues todo es mental y la mente y la fe podrían llegar a ocasionar eso inclusive lo de las mulas es verdad tú el fin de semana dices no pues el fin de semana recibo una mula entonces pues se van comiendo y si me va bien te doy plata o droga o lo que dicen sangre y todas esas cosas es que mire acá alguien y ya sigo hablando con usted alguien me dice pensé que los duendes eran buenos es que los duendes lo que se cree es que son seres sin conciencia y uno los forma a lo que quiere no sé si ustedes recuerdan la película Harry Potter aparecía un duende y si estaba con el malo lo podían volver malo o lo podían volver bueno entonces el duende se cree que cada quien lo forma a su manera vuelvo al tema de los santos cuánta gente no usa algún santo para hacer brujería de la mala y la gente dice ay pero si es un santo cómo va a hacer el mal la gente cree la otra vez hablamos con alguien que decía yo uso a Dios para hacer brujería y la gente no cree en eso pero hay gente que dice que funciona igual los duendes si yo creo forma mi duende eso es como un animalito como un perro que sea de raza de gramos brava si yo desde chiquito lo formo chévere bonito él va a ser calmadito yo desde chiquito digo quiero que sea una bestia y lo enverraco y lo casco y muerda y todo pues va a ser un animal salvaje lo mismo con el duende el duende cada quien lo ritualiza a su manera para bien o para mal entonces no piensen que el duende es malo o que es bueno es un ser que está a disposición suya a decir ahí sí como en Harry Potter decían maestro o algo así como mi dueño mi amo sí claro Dani digamos como en el caso de la cárcel el duende más popular es Hans ese es más popular en todas las cárceles de Colombia donde llegues te vas a encontrar un duende y se vas a llamar Hans pero vuelvo y le digo ya es a lo que tú lo tengas para las cosas que tú lo tengas buenas malas favores propios de otros pero entonces inclusive cuando él se enoja digamos en el caso que tú no el cumples él te quita lo que te trajo ok como algo algo pareció con el como las ánimas ¿no? como que están pendientes de que lo que usted le ofreció como un trato exacto igualito solo que el duende es mentira que te azota o te ataca y esas cosas ¿no? dependiendo también como lo utilices si tú lo utilizas solo para esas cosas pues tienes que cumplir digamos en el caso mío pues yo lo tengo y pues lo hago partícipe de lo mío pero pues él le ha ayudado pues aquí siempre nunca lo utilizo pues para obligarlo a que lo traiga miren pues otra llamada desde otra cárcel de Colombia hablando de los duendes de los duendes y él nos compartía la fotografía del duende muy parecido al de la película de del duende el duende maldito el duende miren 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 la tabla miren la tabla funciona desde que así se la haga usted en una hoja en el cuaderno del colegio tiene efecto lo que pasa es que no sabemos cómo va a lograr tener efecto pero no importa si es madera si la encontró en un bosque si tiene una hoja me hace pensar este oyente desde la cárcel lo mismo con los duendes no importa lo dibujé en un papel y ya me empieza a ayudar si porque la idea es que ese espíritu ese duende entra en el ídolo en el objeto mejor dicho es así el duende está por ahí y generalmente lo que hace uno con ese objeto con esa figura humana es invocarlo y aquí les quiero contar algo que yo descubrí haciendo investigaciones y hablando con varios presos y es que el ritual en Colombia es diferente a otros lugares del mundo lo primero que tiene que hacer uno con un duende lo primero que hacen los presos como Andrés que nos estaba llamando es bautizarlo eso es lo primero que se hace bautizarlo y sabe que es muy extraño Daniel los nombres de los duendes son muy raros los nombres de los duendes que les colocan no son como Daniel Esteban Andrés no ellos les ponen unos nombres que son muy raros y muchas veces yo les preguntaba ¿y por qué ustedes cogen ese nombre? por ejemplo Irk Gebolt Izquel nombre es así y yo decía ¿por qué lo buscó? y muchos de los internos dicen que se les presenta el nombre en sueños que el duende se les presenta y le dice yo me llamo Kebol y lo primero que hacen ellos es armarlo lo pueden hacer lo pueden construir o pueden comprarlo y llevarlo a la cárcel y le ponen el nombre y lo bautizan eso es lo primero que hay que hacer bautizarlo y les voy a dar otro detalle aquí en Bogotá hay una plaza de mercado muy importante en el sur que es la plaza de mercado del Restrepo en la plaza de mercado del Restrepo en el primer piso hay tres o cuatro o cinco locales exclusivos con duendes para cárceles los que lo venden saben que los venden generalmente para las cárceles es como el lugar donde se comercian los duendes de la cárcel eso de los duendes que usted acaba de nombrar es muy importante porque mucha gente me dice oiga Dani es que usted a veces tiene unos nombres de los duendes claro no es que sea un nombre es que uno diga no mire es que el duende de la fortuna recibe este nombre a nivel mundial no cambian mucho y lo que decía Esteban cada quien se conoce con diferentes nombres entonces oiga pero Dani yo leí en un libro que el duende de la fortuna se llamaba así pero otra persona me dijo que se llamaba así pues lo que dice Esteban es lo más importante los duendes claro usted puede ir a una tienda y decir le vendo el duende del dinero un ejemplo pero usted lo que dice Esteban usted a su casa puede llegar y decir mire a partir de hoy usted se llama así lo voy a llamar tripas y le hablo como tripas y tripas ayúdeme a hacer dinero tripas tráigame fortuna lo bautiza como una mascota exactamente como una mascota hay nombres de mascota habituales pero hay gente dice ¿por qué le puso ese nombre? no porque quise lo mismo pasa con los duendes usted lo puede bautizar con el nombre que usted quiera con el que usted logre entablar una comunicación entonces eso que resaltaba Esteban de los nombres es muy interesante claro que vienen de países nórdicos la mayoría y por eso los nombres están raros y todo este tema de los duendes que nacen en las islas de Inglaterra y bueno ya después todo lo que es Irlanda en fin pero lo de los duendes es lo que dice Esteban como cuando a uno le regalan a usted le regalan un Mickey Mouse y puede que no llame Mickey Mouse si usted es mi muñequito Paco y uno Paco pues es un Mickey Mouse le puse Paco y le hablo a Paco y punto final ah bueno exactamente lo mismo entonces ahí ustedes lo bautizan como ustedes lo desean tengo aquí Andrés que creo que pasó por una cárcel trabajó en una cárcel o quiere contarnos algo de los duendes en las cárceles Andrés adelante lo escuchamos bienvenido buenas noches si bienvenido lo escuchamos Andrés bueno yo prácticamente estuve allá solo que estamos en el 17 y estuve en la cárcel de Xena iba a la cárcel de Rivera que pasa yo digamos he sido una persona como que muy incrédula y pues no soy como que la persona que dice que hasta no ver no cree pero entonces cuando yo llegué allá el primer tema los duendes porque en una cárcel no solo molesta a eso a los duendes a mí molesta lo de las brujas de hecho ahí en la cárcel de Rivera pues hay una cierta parte que porque si hubo algún dragoneante o que la fuga a alguien y que esa arma queda un peli y que no es eso entonces ¿qué pasa? en la cárcel en la mayoría de cárceles en los cimiternos son muy dotos a los duendes y llegan hasta tal punto de que se los tatúan los dedos se tatúan digamos en el brazo o en la pierna se tatúan el duende y si es verdad ellos mismos a veces lo hacen allá o sea como que no sé si es como personal y corón y los forman a la medida que ellos quieren y los ponen también los hombres y se adueñan de ellos el tema es que son tan devotos de que ellos decían por lo menos había un interno que era como que el pluma de un patio y él decía bueno nos decía a nosotros de que no ustedes nunca van a encontrar mi celular o sea en tono como de recoche ustedes nunca van a encontrar mi celular porque pues me lo ayuda a esconder tal persona y se refería al duende nosotros pues en los operativos sabíamos donde dormía él y nosotros nosotros como por mi piña vamos a decir verdad Andrés tiene una fallita en internet se le cayó la conexión pero logré entenderle él prestó servicio en una cárcel y contaba eso que era muy incrédulo hasta que vio pues todo este tema relacionado a los duendes y no solo duendes decía él sino brujas y más cosas pero Algras por la intención de participar y traernos esas historias ¿quién lo iba a creer? mire duendes en las cárceles mucha gente llamando que mucha gente dice ¿cómo van a llamar? llaman desde las cárceles al cartel de la mega y tenemos mucha sintonía y vamos a escuchar a otra persona y ya sigo hablando con Están que también Están creo que tiene unos audios y todo hola Aline buenas noches la mega hola buenas noches Dani buenas noches señor bienvenido duendes en las cárceles ¿qué quiere decirnos? vale Dani pues no es como tal un duende en la cárcel a mí me pasó cuando yo estaba trabajando en la costa de los montes de María ¿qué pasó? te cuento estaba yo recién llegado allá y de un momento a otro empecé a soñar con muertos y aparecía con periscos en la parte del abdomen y en la espalda qué raro yo vivía con un ingeniero en un apartamento allá en esa parte yo al ingeniero fue la única persona que yo le comenté le dije vea estoy pasando así me está sucediendo esto y todos los días sueño con muertos eso pasó así colócale unos 15 días después estando allá en la obra donde trabajábamos una señora de ya avanzada pónale unos 85 90 años se me acercó me dijo mira chico tú estás te están trabajando con duendes te están conectando con duendes y yo quedé como que venga como así o sea por favor en qué momento si yo nadie le he contado me dijo si mira aquí te están trabajando con duendes espérame un ratito acá donde estás y en un rato regreso le dije listo vale no hay problema la señora